Buenas tardes, traemos un ejercicio para nuestros jóvenes desde la infantil menor, donde hay una posa de circulación y la precisión del pase y más presión, más presión. Se ve que el jugador que recibe el balón ahora está de espalda, trata de aguantar un poquito, luego descarga con el que está enfrente, los que están en la pila hacen la presión, el presión. Así que es bien importante aplicar desde la categoría de base de los jóvenes o niños menores y ese tipo de ejercicio. Ahí está la presión, son dos presiones. El que está enfrente descarga, aguanta un poco la carga, luego descarga con el que está enfrente, circula la pelota de un lado a otro. Ahí está el presión otra vez, la mecánica del ejercicio. Bien importante que nuestros jóvenes sepan aguantar la pelota con el tren inferior bien puesto en el piso, utilizando el antebrazo para no dejar que el adversario anticipe. Y la otra fase de ejercicio es la circulación y la presión del jugador que va a tratar de recuperar la pelota haciendo dos presiones consecutivas. Un buen ejercicio. Para aplicar en las divisiones menor a partir de la infantil menor, 9, 10, 11, 12 años, incluso quinta división, para que el jugador pueda perfeccionar la presión, también como aguantar la carga y retener la pelota dando el timing. Así que muy buen ejercicio. Aquí está la carga, el presión, la circulación, el otro lado igual, la carga, aguanta, circula la pelota, el presión. Bien sincronizado el ejercicio.